Cuando miramos hacia arriba. Escrito por Angela Herrera, ilustrado por Álvaro Agurto. Disponible en Amazon. Busquen el link abajo en la descripción. Esta es una nueva travesía. Te mostraré lo que puedo ver cuando miro hacia arriba. No pidas permiso. Ese es el único requisito. Usa tus ojos, oídos, nariz, manos, boca y ¡vamos por ello! Cuando miramos hacia arriba están nuestras manos. ¡Ven y choca a esos cinco! Cuando miramos hacia arriba está el techo. ¡Vamos a alcanzarlo! ¡No es tan disparatado! Mira las burbujas dando vueltas en el parque. ¡Revienta las más grandes! ¡Revienta las más pequeñas y las que tienen arco iris en ellas! Veo globos en medio de la fiesta. ¡A contarlos rápido porque también están bailando! Uno es de color amarillo, dos son de color azulino, tres son de color morado, cuatro son de color verdoso, cinco son de color anaranjado y seis son de color rosado. Tómate un momento y detente para respirar. ¡Te vas a cansar! ¡Pero a quién le va a importar! ¿Podrías contarlos todos una vez más? Cuando miramos hacia arriba está el cielo, desde donde cae el aguacero. ¡Trae un chubasquero que me estoy mojando entero! Cuando miramos hacia arriba, las nubes podemos contemplar. ¡Busca un poco más! ¿Qué puedes encontrar? ¿La ballena? ¿El caballo? ¿El koala? ¿Y el oso? ¿Puedes observar? Cuando miramos hacia arriba están las ramas de todos los árboles, sus hojas de colores, los nuevos brotes, las amigas ardillas y el cantar de las aves. Cuando miramos hacia arriba, el viento sopla un poco más. Espera un minuto o dos quizás. Vamos a volar cometas. ¡Es entretenido además! Cuando miramos hacia arriba está el universo entero. ¡Saluda a los planetas, sus aros, lunas, astros y galaxias! Existe una estrella cercana llamada Sol. ¡Es la más brillante y cuando estoy cerca me da calor! Y de noche podemos ver la luna brillar. ¡Es tan bella que dan ganas de bailar! ¡Y hasta una melodía podría entonar! Y si pudiera compartirles un pensamiento, les diría que no esperen demasiado tiempo para hacerlo. Acércate a la ventana de tu habitación o mira por la puerta de tu casa hacia afuera y averigua si se ve grande o pequeña. La historia ha sido contada, pero siempre debes recordar durante el día o durante la noche. Date un tiempo para mirar hacia arriba también y cuéntame qué es lo que puedes ver. ¡Gracias! 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 Gracias.